Cuba Información El viernes 30 de marzo fue un día de alegría generalizada en Cuba, en los centros de trabajo, en las casas. Uno de los cinco presos cubanos en Estados Unidos, el único que tras 13 años de cárcel se encuentra en situación de libertad vigilada en el estado de la Florida, llegaba a La Habana para ver a su hermano Roberto, gravemente enfermo. Había conseguido un permiso especial de la jueza que lo condenó. De ello informaron los medios de comunicación de la isla, pero de manera moderada, medida. La agencia France Press inmediatamente titulaba Medios cubanos limitan información sobre la visita de agente condenado en Estados Unidos. Porque, según la agencia francesa, la prensa cubana se limitó a informar oficialmente, sin fotos ni comentarios, sobre la visita privada y familiar de René González a la isla. No hay que ser muy ingenuo para imaginar el día en que, liberados estos cinco hombres, en Cuba se organizan centenares de fiestas populares y actos políticos, reflejado con todo detalle por los medios cubanos. Y hay que ser también muy ingenuo para no imaginar a las agencias extranjeras llamando a todo esto propaganda o saturación informativa. Ahora, a los grandes medios como la agencia France Press, les parece mal lo contrario, que se informe moderadamente de la visita de René. Eso sí, sin decir una palabra de la razón de esta moderación informativa, no complicar la situación legal de René González, que aún debe cumplir los tres años de libertad vigilada en Estados Unidos. Se sabe que la ultraderecha de Miami, sus representantes en Congreso y Senado y su jauría mediática están esperando el más mínimo detalle para forzar su vuelta a prisión y los periodistas de la isla no quieren colaborar en ello. Según el cable de France Press, la razón de que la visita a René haya sido poco mediática es que toda la prensa en Cuba está bajo control estatal. Habría que preguntarle al corresponsal de esta agencia bajo qué controles y límites escribe él. El resto del corresponsal en Cuba, los periodistas de los medios de Miami, así como los de todas las transnacionales de la información. Y habría que preguntarle, sobre todo, por qué durante 13 años su agencia y todos los grandes medios han silenciado el caso de estos cinco hombres. El vergonzoso proceso judicial, su aislamiento y el castigo a sus familias. Cinco hombres culpables exclusivamente de haber salvado vidas en Cuba tras evitar numerosos atentados terroristas preparados en Estados Unidos.